Hola, ¿qué tal David? Me presento para quienes no me conocen, yo soy Jocelyn Quiles, manejo por ahí una cuenta en Twitter que se llama Señoras Chambas y pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué onda David? Pues igualmente muchas gracias por el espacio y por habernos invitado por acá. Igual para los que no me conozcan, Alejandro Carlos, soy reclutador técnico en Imarca, Oso Recruiter. Pues muchas gracias, bienvenidos, el espacio es de ustedes. Adelante Jocelyn, por favor. Muchas gracias, pues algunos de ustedes por ahí escucharon o vieron el título de nuestra charla, que tentativamente quedó acerca de cómo podemos aparentar tener más experiencia en nuestro currículum. ¿Y qué tal, qué tal a todos los talentos que nos están acompañando hoy? Tenemos grandes noticias. No se puede aparentar tener más experiencia en un currículum. Esta charla con lo que queremos es exhortarlos a que ustedes pues sean más honestos porque no hay una manera en la cual propiamente podremos aparentar tener más experiencia en un trabajo. La única manera de tener más experiencia para una chamba es trabajando, buscando y provocando que hubiera nuevos trabajos. Por ejemplo, no tienes alguna chamba o todavía no hay una empresa que quiera darte una chamba porque estás muy junior, pues comenzar a buscar proyectos de manera propia sería una manera muy sencilla de comenzar a crear experiencia en un currículum. Y en esta charla yo te quiero recomendar algunos tips para que puedas, pues que tu currículum de entrada no te lo rechacen a la primera, ¿no? Lo que queremos es que tengas un currículum que sea de un, que sea adecuado para que la gente pueda ver y puedas pasar al siguiente filtro. Te voy a dar algunas de las que son las, las, algunas recomendaciones para que tu currículum sea mucho más limpio, esté mucho más claro y nos diga de una manera más concisa qué es lo que necesitamos saber. Nosotros como reclutadores de ti, talento. Bueno, el número uno sería el tamaño si importa. A lo mejor muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos muchas experiencias laborales o hemos tomado muchos cursos, a tener a lo mejor un currículum de unos dos o tres cuartillas, lo cual no está mal, pero ya actualmente pienso que, pensamos que hay maneras de abreviar toda esta experiencia a través a lo mejor de diferentes, de diferentes métodos. Y en esta ocasión yo lo que quiero es invitarlos a todos a que realicen un currículum cortito, que sea de una sola página. Yo pienso que es muy sencillo en que este que pudiéramos como hacer un extracto de toda tu vida laboral y ponerlo en una sola hoja. En realidad no necesitamos más la gente que tiene puestos muy buenos o lugares muy buenos que están ocupando. Si revisamos sus currículums, muchas veces son de una sola hoja y no tienen mucho diseño. A menos de que seas un diseñador, seas front o a lo mejor un UX UI, pues a lo mejor sí esperaríamos que hubiera más diseño. Pero en caso de que no fueras algo así, no esperamos que tengas un gran diseño en tu currículum. Entonces, pues te sugerimos que lo puedas reducir a una sola hoja. Dentro de la otra parte que... Ah, sí, sí. Yoselin, igual para complementar lo que dices, ya me estaba, me sentí muy solo aquí. Para complementar un poco lo que dices, pues efectivamente yo creo que existe una idea errónea del currículum como tal, o más bien cuál es la función del currículum. Creo que primero que nada hay que entender que el currículum es una tarjeta de invitación que al final su labor termina cuando nosotros obtuvimos una entrevista con él. O sea, es lo que nos va a abrir la puerta para obtener una entrevista. De tal manera que poner información sobrevendida o poder poner información que no es la información real en eso, lo único que va a orillarnos es a tener una entrevista en la cual no vamos a poder sostener nuestra experiencia con lo que realmente está plasmado ahí. Entonces, pues, tiene todo el sentido del mundo los primeros puntos que comentabas. Entonces, eso es lo que tengo que decir al respecto. Igual continuamos. Gracias. Muchos curreclutadores no creen que es importante tener una foto de perfil. En lo personal, yo pienso que sí me invita mucho a leer un currículum, a ver algún LinkedIn, a abrir alguna solicitud a través de una cuenta que tiene una fotografía, la cual no necesita que estés ni muy maquillada, ni muy arreglado. Pienso que lo que mejor te viste es una buena sonrisa y una fotografía donde te muestres tu sonrisa ahí toda bonita. Estaría súper chido que le pudieras poner. ¿Tú qué piensas, Oso? Tú eres de los reclutadores que más bien quieren, piensan que pueden tener una fotografía o no tener una fotografía. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, te lo digo yo que no soy nada fotogénico, pero yo creo que es una decisión completamente personal, ¿no? O sea, nosotros los feos, si no te sientes muy seguro de ti mismo, yo no optaría por poner una fotografía en mi currículum, pero si la quieres poner, pues desde luego que hay algunos lineamientos que puedes seguir, ¿no? A lo mejor no vas a poner la foto de Instagram donde sales con el bikini en la playa y todo eso, sino pues tratarías precisamente que sea acorde con la intención del documento, que tenga pues estos lineamientos que hablen de ti bien, o sea, que hablen de ti como una persona profesional. Sobre esto hay información de sobra en internet, igual si quieren ahondar más en el tema, pues con gusto, ahí estamos. Pero yo creo que al final del día es una decisión completamente personal que no debería impactar en el resultado final. Pero, pues bueno, esa es mi opinión, yo sé. Yo les sugeriría poner su nombre completo y verdadero, sí, porque luego a veces vienen con nicknames y que no tienen nada que ver o que el correo electrónico no coincide con el perfil que nos están enviando, que los nombres ahí no coinciden. Entonces, a veces a mí me causa mucha confusión esta onda de los nombres. Igual está bien poner tu nickname a un ladito si quieres, tienes una manera en la que te gusta que te llamen de alguna forma en especial. Pero a mí la neta es que sí me late mucho cuando vienen los nombres reales de las personas en sus currículums y en sus redes sociales. ¿Tú qué piensas de esto, Oso? Sí, definitivamente. Digo, más allá de, aparte, obviamente es importante tener la información lo más preciso posible. Pero también otro dato, yo creo que sería de vital importancia tener toda tu información actualizada. A mí me ha pasado muchas veces que quiero contactar con candidatos a través de su teléfono y resulta que ese teléfono ya no lo usan o ya no lo tienen. O incluso de personas que me han dicho, oye, si es mi teléfono, pero no contesto a números desconocidos. Entonces también puedes hacer conciencia, ¿no? Si estás buscando un empleo, pues tu información tiene que estar actualizada y tienes que también ser consciente que te pueden contactar por cualquiera de los medios que pusiste en tu currículum. Precisamente, si tienes tu correo, pues asegurarte de estar checando constantemente tu correo para ver si te están llegando propuestas o algo. Y tener todo eso al día. O sea, si pones tus redes sociales, también tener los links actualizados, verificar que funcionan. Y asegurarte, pues, que todo lo que esté ahí sea efectivamente la ruta correcta para llegar a localizarte. Sí, oigan, porque luego es muy chistoso que ponen luego hasta tres correos electrónicos diferentes y no contestan en ninguno. Entonces, pues, ahí pongan el que sí contesten, tiren paro también. Como ahí, como que nos echen la mano también, ¿no? A nosotros. Fíjate que otro de los puntos también que viene aquí es que tu CV, el currículum que tú me estás enviando, sea congruente con la vacante que nosotros estamos ofreciendo. ¿A ti qué te parece, Oso, esa idea? Pues mira, yo siempre he sido del partido de que vale la pena o conviene tener más de una sola versión de tu currículum precisamente para eso. Yo creo que de nada te sirve, contrario a la idea que se tiene, sobre todo por la gente que acaba de salir de la universidad, el estar mandando su currículum a todas las posiciones y estar aplicando a todas las posiciones que se parecen poquito a lo que hacen, yo creo que no sería lo más conveniente. Estratégicamente hablando, no creo que te vaya a llevar a mucho eso, sino que más bien deberías tomar el tiempo de leer detenidamente cada vacante a la que quieras aplicar y entonces acondicionar tu información, acondicionar tu currículum, recalcando lo que sabes hacer que tiene que ver con la posición a la que estás aspirando. Entonces, tener más de una versión de tu currículum me parece una muy buena idea e incluso puedes hacer el A-B testing tú, ¿no? O sea, mandar alguna versión a algún lado, probar con la otra versión a otro lado y ver cuál es la que te está dando mejores resultados. Pero sí, definitivamente considero que esa es una onda que puede funcionar. Y también algo que creo que no hemos hablado hasta ahorita es la información que estás poniendo ahí tiene que ser cuidadoso lo que estás poniendo. Por ejemplo, me ha tocado también casos de personas que ponen hasta su RFC, números de seguro social, datos de teléfono de la esposa, cuántos hijos tienen, incluso en los datos de referencias de sus contactos ponen sus números directos. Recuerda que en los tiempos en los que vivimos, la protección de la información tiene que estar a la orden del día, pero también en la medida en la que tú te protejas a ti mismo, pues te vas a evitar muchos problemas que, bueno, nadie quisiera para sí mismo. Claro, claro, claro. Ahorita que hablabas precisamente acerca ya del contenido del CV, también hay una parte que para mí es básica y es elemental de cualquier profesionista, cualquier persona que se considere un profesionista, pues son las faltas de ortografía, ¿no? Luego por ahí nos estamos encontrando, no unos errores, unos horrores, ahí algo que yo siento que me da la taquicardia y me da una ira interminable cuando veo faltas de ortografía en un currículum. ¿Tú qué sientes? Platícanos. ¿A ti cómo te van? Pues a mí eso lo primero que me da a pensar es de una elaboración rápida del documento. O sea, yo creo que siempre es buena idea tomarse el tiempo al menos de leer. Una vez que terminaste tu currículum, darle una, dos, tres leídas, las que sean necesarias para tú sentirte conforme y sentir que ese documento que estás mandando realmente te va a favorecer y realmente va a hablar mal de ti. Y, pero, o sea, puedo entender perfectamente, sobre todo, gente que no tiene mucha experiencia precisamente en estas dinámicas de búsqueda de empleo, que no saben ni por dónde empezar. Entonces, igual, yo sé, si estás de acuerdo, podemos orientar esta parte de la plática también a dar algunos tips sobre precisamente esta onda de cómo aventurarte a la búsqueda del empleo si no tienes mucha experiencia, tanto buscando trabajo como experiencia laboral propiamente dicha, ¿no? ¿Y qué nos puede decir al respecto? Platícanos. Pues, mira, yo creo que la mayoría de las personas que están viendo este video probablemente se hayan metido al campo laboral recientemente o incluso puede que estén en este momento en la búsqueda activa de un empleo. A lo primero que se enfrentan las personas, y es algo que ya es casi, casi que un cliché de cómo voy a poder aspirar a un empleo si me piden experiencia y cómo voy a tener experiencia si en ningún trabajo me aceptan porque no tengo experiencia precisamente, ¿no? Ante eso, pues, yo creo primero que nada que la experiencia se genera incluso desde antes de terminar tus estudios. Digo, más allá de los proyectos en los que puedas haber participado en la universidad o en lo que seas estudiado, también yo creo que debes ser previsor en esa situación y tratar de hacerte las oportunidades a ti mismo. Entonces, una buena manera de hacerlo es, por ejemplo, involucrándote con comunidades. Yo, bueno, me especializo en la parte, en el área para la industria tecnológica y te puedo decir que existe prácticamente una comunidad para cada tecnología. Entonces, si ya sabes más o menos hacia dónde quieres orientar tu carrera y estás próximo a terminar tus estudios, pues, busca precisamente esas comunidades donde toquen temas o incluso den entrenamientos o pláticas sobre esas cosas que te interesan. Te va a servir para muchas cosas. Uno, precisamente mantenerte actualizado en las cosas que son relevantes en el mercado actualmente. También te va a ayudar muchísimo para hacer contactos, o sea, gente que ya esté trabajando directamente en donde están los empleos y que además tengan ya rato haciendo eso y que te puedan orientar. Y tres, pues, obviamente ahí están los conectos que te van a poder presentar incluso oportunidades laborales, que es un aspecto adicional a la búsqueda que podrías hacer tú por tu cuenta. Entonces, nunca está de más involucrarte en la comunidad a la que quieres pertenecer o a la que estás aspirando y, pues, sacarle provecho. No sé cómo lo ves tú y yo. ¿Se te hace sentido? De alguna manera, fíjate que nosotros, por ejemplo, bueno, yo que voy empezando en la industria de tecnologías de información, me ha venido muy bien poder encontrar a mujeres trabajando en tecnologías de información, grupos de mujeres, acercarme a ellas. En Twitter puedes encontrar a las arroba tecnolatinas, que es una asociación muy padre de mujeres que nos estamos apoyando en tecnologías de información. También por ahí, pues, hay varios grupos en Slack, hay varias comunidades que puedes estar por ahí buscando. Estar al pendiente también de, en Facebook, nosotros tenemos nuestro grupo que se llama Hashtag Chambas Palabanda, ahí nos buscan. En Telegram tenemos otro grupo, también si buscan el arroba de Don Chambitas, ahí van a encontrar dónde está la liga del Telegram, para que vayamos involucrándonos con más gente que está trabajando desde hace tiempo en esto o que también van empezando junto con nosotros. Es una muy buena idea. Excelente. No, pues, estoy completamente de acuerdísimo con eso. Y, bueno, también otra cosa que creo que es necesario tomar en cuenta cuando estás buscando tu primer chamba es tener muy claras las expectativas versus la realidad. Es decir, obviamente todos tenemos como una idea de lo que queremos desarrollarnos profesionalmente desde el momento en que pisamos la universidad, ¿no? Desde que iniciamos los estudios. Pero, pues, pasa que sales de la escuela y te das cuenta que el mercado no es exactamente como tú lo pensabas. Entonces, estaría bien si tienes una noción de cuál es tu trabajo ideal, qué es a lo que te quieres dedicar o cuál es tu aspiración, versus cuáles son las chambas que realmente están disponibles en el mercado. Y entonces ahí puedes hacer un puente y pensar más estratégica, con más estrategia, a cuáles trabajos vas a aplicar. Entonces, lo ideal sería, sabes cuál es tu chamba ideal, sabes que el mercado se maneja de otra manera, entonces aplica las posiciones que te puedan ofrecer al menos en el mediano o corto plazo, el entrenamiento necesario y las oportunidades de crecimiento para que tú puedas acceder a ese trabajo que siempre has tenido en la cabeza y que al final del día es a lo que te quieres dedicar. Pero para eso hay que saber muy bien cómo se está moviendo la industria. Entonces, hay que estar haciendo labor de investigación en redes sociales, tener monitoreada a las empresas que nos interesan y todos los lugares donde puedas sacar datos para ayudarte con eso, va a ser excelente. Y bueno, ya algunos tips de interés general, que creo que también aplican incluso para cualquier industria, es si eres recién egresado, ponte muy al tiro con el dominio de los idiomas, por lo menos el inglés. Yo creo que es una de las cosas que te puede abrir muchas puertas, e incluso te puede posicionar por encima de muchas personas que estén en tu misma situación. O sea, gente recién egresada también o gente que tenga tu mismo perfil. Aquí lo importante es destacarse de todos esos cientos y miles de aplicantes que están buscando el mismo puesto que tú. En la medida en la que lo vas a conseguir, es en la medida en la que puedas ofrecer cosas más interesantes que esa competencia. Entonces, el inglés, yo creo que te ayudaría mucho y si no lo dominas ya, yo creo que es un buen momento para empezar. Después, agarrar oportunidades de internship, que a lo mejor al principio no te van a remunerar mucho en lo económico, pero acuérdate que aquí estamos invirtiendo, estamos invirtiendo en nosotros mismos y te pueden remunerar en el lado de la experiencia, o sea, las horas de vuelo, que al final son lo que te van a ayudar a poder acceder a una mejor posición. Y, pues bueno, creo que no está de más decirlo, mantenerse actualizados todo el tiempo y estar en constante comunicación con nuestra profesión al final del día, que vale la pena. Entonces, pues no sé qué piensas tú, José, igual si tengas algún comentario para concluir y si hay algún par de preguntas, pues darle chance de responder unas cuantas, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, sí, sobre todo decirle a la gente que nos está escuchando, si por ahí tiene muchas ganas de mejorar su inglés, Don Chambitas, estamos apoyándolos con unas becas de inglés buenísimas, solamente con que nos manden un correo electrónico donde diga yo quiero mi beca de inglés a info arroba donchambitas.com, les vamos a estar dando por ahí becas de inglés, si necesitan traducción de currículum, si necesitan preparación para una entrevista en inglés, si necesitan revisión de currículum, tenemos muchas cosas, muchos servicios, muchas buena onda acá con Don Chambitas para que estén al pendiente también ahí en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!